hola bienvenidos al rincón de carol estamos en una finca abandonada que ahora vamos a adentrarnos a ver qué nos depara este enclave porque no sabemos bien aún la información del lugar y dónde estamos así que como siempre luego si lo encuentro os dejo una historia por aquí para que lo veáis vamos para adentro pues nada misión fallida abortamos misión porque estaba no se podía entrar había un acceso pero luego está todo tapiado por dentro y sólo había como una habitación así que no le hagáis caso que nosotros entramos sin destrozar nada por aquí tenemos a víctor el destroza todo que en verdad luego no le dejo destrozar nada luego tenemos aquí a joni y a christopher por detrás el gps de la investigación así que nada vamos otra vez al coche y vamos a otro lugar que ya tenemos pensado que era el primer intento es el que hay que ir siempre bueno pues hemos llegado a otra finca abandonada a ver si por aquí si podemos pasar lo único que tenemos miedo porque nos estamos hundiendo los pies y no sabemos si podremos llegar pues nada ya estamos al día siguiente otra vez con sol porque ayer fue un desastre y hoy a ver si tenemos más suerte venimos aquí acompañados de oriol oriol investigación a ver las vaquerizas sí íbamos de camino a las vaquerizas un sitio que nos han contado que ha habido nos han puesto una puta valla para entrar y no hemos podido meter el coche así que estamos caminando por el monte en busca del misterio yo me quejo como pedro también pedro cuando subía con francis decía claro es que si estuviera francis vamos llegamos a barca llegamos a 200 metros pero como si fueran 5 kilómetros exacto y nos hemos perdido porque era un poco complicado encontrar el lugar porque puse un marcador pero lo puse en el otro lugar pero bueno que ya estamos llegando y ahora os enseñaremos todo vamos cargados un hombre extraño si un hombre muy extraño nos ha dicho veis eso al fondo y no veíamos nada pero pues ya hemos llegado casi así que nada vamos a ver en 1999 se cometió un terrible crimen en la masía conocida como las vaquerizas en la localidad alicantina de Benifayín los agentes forestales alertados por el fuego acudieron a la casa donde se encontraron con un triple crimen se trataba de Elvira la dueña de la propiedad Francisco Miró su tío y Rigoberto un empleado de la finca tras las investigaciones policiales la guardia civil centró su atención en Francisco Gómez Simón un joven residente en Alcoy que trabajaba en la masía tras interrogarlo el joven se auto inculpó y relató los fatídicos hechos ocurridos bueno pues he subido yo a la parte de arriba porque Oriol no podía subir porque eso está fatal para caminar y no resbalarte con las piedras y bueno tengo que ir mirando bien para no caerme y ahora os voy a enseñar un poquito que veis por aquí esta es como la parte de arriba estoy en la parte de arriba lo que pasa que dentro no se puede acceder porque está todo lleno de escombros ahora os lo voy a enseñar de todas formas haremos unas grabaciones cerca de algún sitio donde no haya viento para ver si se capta alguna cosita y os voy a enseñar ahora por dentro un poco asomándome para que lo veáis el 20 de agosto Francisco Gómez Simón se dirigía a las vaquerizas y allí dentro de la finca le entraron ganas de orinar así que sin dudarlo lo hizo Elvira que se encontraba en ese momento cerca se percató y comenzaron a discutir Francisco cogió un rastrillo y la golpeó en la cabeza hasta dejarla sin vida Rigoberto alertado por los gritos de Elvira acudió a su auxilio y también fue atacado por Francisco golpeándole con el rastrillo en la cabeza mientras arrastraba los cuerpos sin vida y maniatados para esconderlos en las cuadras fue sorprendido por Francisco Miró tío de Elvira que acudía cada día a ver a su sobrina este hombre de 75 años de edad fue su tercera y última víctima se dice que en algún lugar de la masía había 400 millones de las antiguas pesetas pero nunca han sido hallados finalmente a comienzos de 2004 Francisco Gómez Simón se sentó ante el juez y fue declarado culpable de la muerte por homicidio de Elvira Montjor y Francisco Miró finalmente el 16 de marzo ingresó en prisión en cuanto al incendio que hubo en la finca nunca se supo quien o que lo provocó yo soy muy torpe osea que pero Oriol tampoco ha subido y ahora os voy a enseñar el camino por donde he subido yo por aquí hay algo más vamos a ver que encontramos por aquí si voy mirando al suelo voy a asomarme por aquí es que llevo un mochilón cargado de cosas por aquí a lo mejor para hacer las grabaciones se puede entrar a lo mejor a ver mirar a lo mejor por aquí un poquito más resguardado del viento y es que por ahí parece que hay un tejado de la casa por allí el paisaje es precioso ya estoy fatigada de todas las vueltas que he dado vamos a ver si encontramos a Oriol y a ver si el por abajo ha podido entrar vale pues vamos a ir grabando vale pues vamos a ir grabando vale pues vamos a ir grabando la bajada por donde he subido antes y Oriol no ha podido y es que me voy a escoñar con la la mochila ostras poder por donde era madre mía creo que era por aquí pues nada nos tenemos que ir chicos porque no no se puede acceder dentro y tenemos a Oriol ya lo encontrado que nos hemos perdido ella por un lado subiendo por arriba ella subiendo por abajo y los dos nos hemos perdido ella no podía bajar y yo luego no podía subir y me he ido hasta allá a tomar por culo nos hemos perdido un poco y luego ya nos hemos reencontrado gritando y eso pues yo no sé hasta allá pero a tomar por culo sabes que yo no encontraba el camino y yo para abajo para abajo para abajo y bueno pues andamos no me viene mal así que ahora vamos otra vez camino para el coche y vamos a comer primero en algún sitio y luego foto y luego vamos a buscar otro lugar que continuaremos el vídeo entre ayer, hoy y dios sabe cuándo y luego 19